Y algo muy importante, no se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita porque si no la tienes activada no te caerán las notificaciones cuando yo suba un nuevo video Hola amigos de Youtube, pues estamos con un nuevo video para el canal chicos y nada más quería compartir con ustedes este dato perturbador Bueno, para las personas, la verdad no se si son teléfonos de gama media o de gama alta se supone que ya casi iban a pasar a Android 10, ¿no? Y ese es el problema, que tienes que tener muy en cuenta de que el iFootball PS 2020 Mobile pues quiero ver, ayer se reveló de que aún no está optimizado para el Android 10, el Android Q Si, el nuevo Android que apenas antier o ayer fue lanzado y tienen que tener mucho en cuenta de eso, ¿por qué? Porque si te vas a comprar un teléfono o pretendes actualizar o sea, tu terminal tiene la actualización para el Android 10 ya piénsalo mucho porque ellos, los mismos de Konami han confirmado de que el Android 10 ahorita por ahorita no está siendo compatible con sus juegos Si, para eso, para la compatibilidad de los Android es un gran lío señores Esperemos que ya cuando lancen el iFootball PS 20 Mobile a finales de Octubre ya esté optimizado el Android 10 ya sea compatible porque actualmente ahorita, ahorita no lo es Así que ya ellos se encuentran trabajando en todo eso y, pero quiero que tomes esta medida de seguridad, ¿no? Si te estás pensando comprar un terminal de que ya desde el principio tenga el Android 10 el Android Q o de que ese terminal ya tenga la actualización del Android 10 Pues que no instales la actualización de Android 10 Asegúrate de que tu terminal investiga o ahí mismo lee en la actualización lee, si tienes actualización de firmware, ¿no? de Android Fíjate si dice Android Q o Android 10, actualización, cosas así Pero si ya es un parche de seguridad de actualización o es Android hacia 9, hacia 8, hacia 7, 6, 5 Asegúrate de que no sea el 10 O sea, esto es muy importante, ¿por qué? O sea, cabe la oportunidad, sí, cabe la oportunidad Konami es una gran empresa y puede ser que ya cuando el iFootball PS 2020 Mobile para ese tiempo ya esté optimizado ya con el Android 10 Pero para que no se arriesguen, nada más se los estoy diciendo ahorita Esperen mejor a que ellos mismos confirmen Les voy a traer siempre la noticia Si ellos ya confirman de que ya tienen todo bajo control Que ya tienen optimizado el Android 10 Se los voy a traer la noticia Pero por el momento no es compatible con Android 10 El iFootball PS 2020 Mobile Muchos juegos que actualmente pues no son compatibles con el Android 10 Mucho cuidado, mucho cuidado con actualizar ahorita ya de un solo Espérate mejor unos tus, un mes o dos meses Pero si juegas al PS Te recomiendo que no actualices tu terminal por ahorita Y nada chicos, solo esto Quería traerles esta pequeña información Que yo sé que a muchos les va a servir Para no dejarse ir de un solo Y que al final te diga Que tu dispositivo no es compatible con el PS 2020 O hasta ahorita el PS 2019 Creo que no es compatible ahorita Mucho cuidado con actualizarte al Android 10 Ahorita mismo Porque están trabajando en ello Perdón chicos Más bien dicho No dice ahí en la noticia de Konami No dice que el Android 10 Si es compatible o no con el PS 2019 Mobile Ellos solo mencionan de que el eFootball PS 2020 Mobile Actualmente por ahorita No es compatible con el Android 10 Con el nuevo Android Q Y que si estás pensando pues actualizar O comprarte un terminal Pues por ahorita no es lo correcto Ya les dije no Puede ser que ya cuando haya sido lanzado Ellos mismos van a anunciar que si ya es compatible Y todo eso Pero ahorita hay que tener mucho cuidado Y no se les olvide pues suscribirse al canal Activar la campanita Dejar su épico pulgar arriba Que es muy importante Que yo me despido Compartir esta noticia No con todos sus amigos Compartirla Porque sé que les va a servir Por si es que tu amigo Quería comprar un teléfono ya con Android 10 O pensaba actualizar a Android 10 Mucho cuidado Así que Chao Chau Chau